Legisladores Frente Amplistas que habían sido invitados al evento de este sábado enviaron una respuesta negativa al asesor de presidencia Nicolás Martinelli, según informó el país. En la carta a la que accedió Telenoche, expresaron Agradecemos la invitación que se nos extiende de participar en el piloto de pase responsable, pero debemos considerar la grave situación epidemiológica en la que nos encontramos. Los dirigentes Frente Amplistas explicaron que el mes de mayo terminó con 1.660 fallecimientos por COVID-19. Nuestro país se encuentra con un nivel altísimo de transmisibilidad del SARS-CoV-2, con una variante P1 en casi el 100% de los enfermos. Por otra parte, se refirieron a la herramienta definida para aplicar previamente a quienes concurran al sodre este sábado, el test rápido antigénico. El Frente Amplio, en su carta, aseguró que ese test tiene altos niveles de sensibilidad para detectar casos positivos cuando la persona tiene la enfermedad con síntomas, no así para descartar la presencia del virus en personas sin síntomas o con síntomas leves. Por lo tanto, dice el documento, creemos que no es adecuado en este escenario seleccionar a quienes puedan participar de un evento social masivo, en un ámbito cerrado, a través de un test antigénico negativo. En otros países, el plan de reapertura progresiva de actividades incluye un pase a lugares cerrados a personas que han cumplido 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. Como legisladores, tenemos que ser cuidadosos de las señales que damos a la población. Nos vemos en la obligación de declinar la propuesta de concurrir a un evento de estas características en un lugar cerrado, finaliza la carta.